Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de las oportunidades de nuestro dazgo personal y lo hago acompañado de quien mejor pueda hablar de este tema, de Francisco Alcaide, autor de Aprendiendo de los mejores, primera y segunda parte, y de Tu futuro soy, entre muchos otros libros. En el post hablo de la necesidad de detectar estas oportunidades y lo hago con un cuento de una mina de diamantes en que su dueño no tuvo la visión de poder descubrirlos, pero en cambio la persona que adquirió esa propiedad luego sí lo supo hacer. Muchas veces las oportunidades están más cerca de lo que parece. Francisco Alcaide nos habla también de la necesidad absoluta de estar preparados para encontrar oportunidades y cuanto más preparados estemos, más opciones tenemos de poder abrirnos mercado. Y finalmente hablo de 10 tipos de oportunidades con un cuadro de Excel que os podéis descargar una vez más con cada uno de los tipos, aunque sí es cierto que si leyéramos los dos tomos de Aprendiendo de los mejores, ahí podríamos detectar más de 100 oportunidades que llevaron algunos líderes al lugar donde están hoy o donde estuvieron. En cualquier caso hay una parte final de cómo integrar esas oportunidades en nuestro modelo de negocio y con eso cerraríamos el capítulo del DAFO. La próxima semana espero hablar del DAFO en su conjunto ya como elemento integrado y nada, espero veros ahí. Un saludo.